hola que tal fotonautas bienvenidos un vídeo más de su canal foto de aprendizaje el día de hoy vas a ver cómo he utilizado mi Canon EOS 6D que es una cámara reflex profesional pero ahora como webcam tal como lo ves en esta videoconferencia de Google Meet vámonos con el intro muy bien vamos a entrar entonces en contexto en este vídeo que ven acá yo explicaba cómo yo iba a utilizar mi teléfono como webcam pero lo primero que yo quería hacer era convertir mi cámara canon EOS 6D en una webcam y pues este proceso de conversión se podía hacer a través de una capturadora HDMI una de las más populares es el GATO CAN LINK que es un dispositivo que tú lo conectas a tu computador y que este va conectado a tu cámara y ya con eso tú convierte tu cámara en una webcam y aprovecha sus bondades pero por desgracia no era compatible así que ahí perdí mi dinero porque lo tengo ahí donde estoy usando así que hice este vídeo para usar mi teléfono y funcionó a través de la aplicación Android CAN podemos hacer este proceso pero qué es lo que pasa que hace un tiempo ya unos meses pues la canon lanza un nuevo programilla llamado canon EOS web utility que lo que hace es que te convierte tu cámara tu cámara tu cámara en una webcam y puedes utilizarlo entonces en las diferentes plataformas de videoconferencia bien el proceso de instalación es bien fácil lo primero es seleccionar el modelo en este caso voy a elegir la EOS 6D y luego que le das un clic pues procedes a descargar el programilla que es EOS webcam utility bien le das un clic acá pone tu correo tu nombre y lo descarga obviamente no lo voy a hacer porque ya lo tengo está por acá ahí está le das un clic acá y es el mismo proceso de instalación es ok y todos somos felices bien en caso de que en la primera instancia pues no te funcione pues le das otra vez le das a reparar un dato importante es que debes de reiniciar tu computador para que te funcione ya una vez entonces con esto claro luego lo que haces es que conecta tu cámara a la computadora y te recomiendo también que instales este programa que es el EOS utility que prácticamente te permite utilizar tu cámara en la pc hasta tomar fotos y todo eso entonces cómo funciona bueno para que pueda hacer las pruebas tengo que quitar esto acá y abrir el programa porque no se puede usar una webcam en dos programas al menos la EOS 6D no lo permite entonces le damos un clic acá le damos a visión aquí para que aparezca y aquí entonces yo puedo hacer la configuración de lugar que control el ISO los números F velocidades entre grados Kelvin todo eso aquí yo también puedo trabajar con el enfoque si veo que no están bien enfocados los ojos entonces enfocó y ahí está ahí lo ven y listo ya una vez que yo tengo entonces el encuadre apropiado todo bien enfocado ahora sí entonces yo quito quito esto y ahora activo la cámara donde yo quiera o la activo aquí o la activo en una videoconferencia aquí está donde usted quiera y ya así de fácil nosotros podemos aprovechar las bondades de nuestra cámara profesional ya como webcam espero que te haya gustado este vídeo fácil y sencillo si te gustó como siempre te anima que compartas que te suscriban a nuestro canal ya que siempre añadimos información vinculada con la fotografía el photoshop y el diseño aquí tú puedes ver la diferencia entre una cámara profesional y una webcam o una cámara de tu teléfono aunque aquí estamos trabajando con condiciones con poca luz pues de forma automatizada pues miren como la cámara de tu teléfono o una webcam pues te da mucho iso para que pues se vea más luminoso más luminosa la fotografía o el vídeo y por eso es que se ve aquí se ve así pero con una cámara ya más profesional porque ya te tiene mayor control y te da mayor nitidez bien también te recomiendo que compres esto que es un cargador pero funciona diferente a los cargadores convencionales porque este vino como si fuera con una batería falsa que se conecta a la cámara esa batería se conecta al cargador y el cargador a la fuente de alimentación eso es para que no tenga una dependencia de baterías y que dure el tiempo que se requiera en cuanto a una videoconferencia aunque te recomiendo que no abuses mucho porque como comprenderás una cámara profesional no se creó para una webcam así que ya sabes y nada eso es todo si te gustó este vídeo comparte suscríbete dale like recuerda también que en nuestra página web se encuentra disponible en nuestro ebook primeros pasos con photoshop para que puedas aprender de este maravilloso programa en caso de que quieras hacerlo dios te bendiga mucho y chao chao listo aquí se ve no se ve también pero aquí se ve mucho mejor pero se desenfoca ahora el lente y de 1.4 pero se no importa